Yo me considero una experta en quinoa, la vengo cocinando desde hace muchísimos años y realmente es algo que yo tengo siempre a la mano y siempre listo en la refrigeradora. Así que el día de hoy te voy a mostrar un método estándar, básico, que nunca te va a fallar y además de eso te voy a mostrar 5 recetas nuevas con quinoa. Todos sabemos lo nutritiva que es, así que no voy a tocar ese punto, simplemente vamos a ir de frente a estas 5 recetas deliciosas. Pero vamos a empezar primero con lo básico y te voy a mostrar cómo puedes tener quinoa perfecta cada vez que la prepares. Vamos a empezar limpiando nuestra quinoa, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es pasarla por agua. Puedes comprar quinoa que ya viene pre lavada, muchas veces las puedes conseguir en el supermercado. Esa vez la vamos a lavar no solamente para limpiarla sino también para quitar un poquito ese sabor amargo que a veces tiene. Una vez que está limpia la vamos a pasar por un colador y la voy a regresar a la olla. La vamos a llevar a fuego medio alto y vamos a empezar a tostarla simplemente por unos cuantos minutos. Luego vamos a cubrir la quinoa con agua, vamos a utilizar aproximadamente por cada taza de quinoa una taza y tres cuartos de taza de agua. También vamos a agregar una cucharadita de sal, pero también podrías agregar de repente un diente de ajo, podrías agregar una hoja de laurel que ustedes me han visto hacer muchísimas veces. Vamos a cubrir y vamos a esperar a que empiece a hervir. Aquí es donde lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 15 minutos dependiendo de la cantidad de quinoa que estés utilizando. Te vas a dar cuenta que el agua se va a empezar a evaporar, así que aquí es donde voy a revisar si está lista. Simplemente hago un hueco en el medio y veo si es que hay algo de agua al fondo de la olla. Si no hay agua lo único que tenemos que hacer es apagar el fuego y luego utilizando un tenedor simplemente vamos a empezar a soltar esa quinoa porque se pone como que bien comprimida cuando se está cocinando. Una vez que está lista ya la podemos utilizar como más nos guste, así que vamos a estas cinco deliciosas recetas. La primera receta que vamos a preparar es una ensalada, mi ensalada favorita de quinoa. Esta ensalada de quinoa está acompañada con garbanzos, frijoles negro, mango y palta. Tiene también un adrezo que está hecho a base de limón que es un acompañamiento fácil o simple para cualquier otra comida o incluso la puedes utilizar como un plato principal. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestras verduras. Vamos a empezar con cebolla que la voy a picar en cubitos chiquitos. También vamos a utilizar pimiento. Vamos a agregar un poquito de dulzor agregando fruta, así que voy a usar también mango, una de mis frutas favoritas. Y acá les muestro rapidito como me gusta cortar los cubitos para que me salgan todos del mismo tamaño. Luego también vamos a utilizar palta. Voy a hacerlo casi todo del mismo tamaño como se están dando cuenta. Y también vamos a picar un poquito de hierbitas. Tengo una combinación de culantro y también estoy usando unas hojitas de menta. Ahora ya para armar nuestra ensalada vamos a empezar combinando todos los ingredientes. Tenemos aquí nuestra quinoa, tenemos también garbanzos. Estoy utilizando frejoles negros que me encantan. También vamos a agregar las verduras que acabamos de picar. Y miren ya, esa combinación de colores realmente me pone feliz. Además de eso vamos a preparar un aliño que les voy a mostrar ahorita. Que en realidad es un aliño que preparo todo el tiempo. Voy a empezar con jugo de limón y como se dan cuenta estoy utilizando un frasquito porque para mí esta es la mejor manera o la manera más práctica digamos de preparar aliño. Así que tenemos el jugo de limón, limón fresco. Vamos a agregar también un poquito de vinagre. Este es vinagre de manzana. Estoy agregando también un chorrito nada más de aceite de oliva extra virgen. Vamos a agregar sal, un poquito de chili flakes para darle un toquecito de picor digamos para que pique un poquito pero nada exagerado. Y finalmente estoy agregando también pimienta negra. Si ustedes gustan incluso podrían agregar una cucharadita de miel para que no sea tan ácido pero a mí me encanta lo ácido así que lo voy a dejar así. Vamos a volcar esto encima de la ensalada. Vamos a mezclar y ya tenemos nuestra comida lista. Miren qué deliciosa y qué colorida se ve. Esto es perfecto para comerlo solo ya que tiene proteína de los garbanzos y también de los frejoles. Pero sería un excelente acompañamiento si de repente quieres servirlo con otro tipo de proteína como pollo, pescado o incluso langostinos. Para esta segunda receta vamos a empezar con una sartén caliente a fuego medio. Le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Estoy agregando también ajo que puede ser picado o licuado como les estoy mostrando aquí. Y también estoy agregando solamente un poquito de pimienta roja seca, también conocida como red pepper flakes, que las puedes conseguir en el supermercado. Una vez que esto se cocina por unos cuantos minutos vamos a agregar frejoles negros que yo los compro en lata pero ya están enjuagados y escurridos. También vamos a agregar tomate que he cortado en cubitos chiquititos y he agregado una variedad de condimentos como comino, paprika, chili y sal. Abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar la receta completa. Luego una vez que esto cocina por unos cuantos minutos vamos a agregar la quinoa que ya está cocida. Aquí simplemente vamos a remover por unos cuantos minutos porque ya todo está cocido. Simplemente queremos que todos los sabores se integren. Finalmente vamos a apagar el fuego, vamos a agregar unas cuantas hojitas de culantro fresco y voy a agregar un poquito de jugo de limón por encima. Totalmente opcional, a mí me encanta lo ácido así que para mí sabe perfecto. Una vez que esto está listo lo podemos servir. Voy a servirlo con unos trocitos de palta y tenemos un almuerzo o cena bastante rápida como se dieron cuenta. Literalmente tuve esto listo en muy pocos minutos. Este plato realmente me hizo recordar mucho al fried rice o al arroz frito. Tiene la misma técnica así que esta es una excelente opción si no tienes mucho tiempo para cocinar. Para esta receta vamos a empezar con una sartén caliente. Estoy usando fuego medio, medio alto. Vamos a agregar acá nuestros champiñones que se van a cocinar y se van a dorar un poquito por unos cuantos minutos. Vamos a agregar ajo molido, vamos a esperar que el ajo se cocine y luego vamos a agregar un chorrito de agua o de caldo de preferencia. Esperamos uno o dos minutos para que se terminen de poner suavecitos y luego los vamos a retirar y los vamos a dejar a un lado. En la misma sartén vamos a cocinar cebolla que he cortado en cubitos chiquititos y una vez que la cebolla se empieza a poner suavecita vamos a agregar espinaca. Hojas de espinaca que como ustedes saben cuando las cocinas parece que son demasiadas y luego se hacen nada porque cuando se cocinan reducen su tamaño. Vamos a arrimar esto a un lado porque vamos a agregar el resto de los ingredientes. Tenemos nuestros champiñones que ya están cocidos, tenemos nuestra quinoa que también ya está cocida. Vamos a condimentar con sal, pimienta y aquí de manera opcional yo estoy utilizando Nutritional Yeast que viene siendo levadura nutricional que viene reemplazando al queso parmesano si quieres una opción un poco más saludable. Pero si no, queso parmesano funciona de maravilla. A veces lo utilizo, a veces no, dependiendo de cómo me siento y qué es lo que tengo en casa. Vamos a remover, ajustar los condimentos y tenemos ya listo nuestro plato que como se dan cuenta no tiene nada de carne, no tiene nada de pollo pero tranquilamente podrías agregarlo. Así como la receta anterior la podrías utilizar como un plato principal o también para acompañar de repente algún otro tipo de proteína. La siguiente receta va a ser un clásico quinoa bowl, esto lo puedes tener listo en literalmente pocos minutos. Esta vez estoy utilizando pollo para mi proteína, estoy usando muslos de pollo que los voy a cocinar rápidamente en una sartén. Luego tengo todos los ingredientes ya listos, la quinoa está cocida, los ingredientes están picados, así que lo único que voy a hacer es poner en un bol. Bueno, en este caso en un plato porque no tenía un bol a la mano, vamos a agregar nuestra quinoa, vamos a agregar las verduras que más nos gustan como lechuga, tengo también zanahoria rallada, estos tomates que están súper jugosos y dulces. Vamos a acomodar nuestra proteína a un lado y finalmente voy a agregar este aliño que siempre uso, que ya les he mostrado en videos anteriores, que simplemente se prepara con yogur griego. Lo vamos a poner todo por encima y así de esa manera tenemos un plato nutritivo, delicioso, refrescante, que realmente nos puede sacar de muchos apuros. Finalmente vamos a preparar una deliciosa sopa de quinoa, muchas veces utilizamos la quinoa en ensaladas, en bols, pero esta vez vamos a hacer una sopa de verduras y payares. Así que vamos a empezar calentando una sartén a la cual le vamos a agregar aceite de oliva o también puedes agregar ese aceite de palta en spray que siempre utilizo. Vamos a cocinar aquí nuestras verduras, normalmente se empieza con cebolla, zanahoria y apio, esta vez el apio se me había acabado, así que solamente lo voy a hacer con cebolla y zanahoria. Vamos a cocinar esto, le vamos a agregar un poquito de ajo para darle sabor, vamos a agregar también nuestra quinoa que acabamos de lavar y vamos a cocinar esto por unos cuantos minutos para que la quinoa tenga ese saborcito delicioso cuando está tostada. Luego vamos a agregar el resto de los ingredientes, estoy utilizando payares pero tranquilamente podrías usar frejoles. Vamos a agregar también tomate y aquí le vamos a agregar agua o puedes agregar caldo, puedes agregar también pollo si quieres hacerlo con pollo quedaría delicioso. Voy a dejar que esto se cocine por unos yo diría 5 o 10 minutos y finalmente cuando todo ya está cocido, las verduras están suavecitas, podemos agregar el último ingrediente que viene siendo espinaca. Una vez que esto está listo lo apagamos y podemos servir de inmediato, de esa manera tenemos una sopa nutritiva, deliciosa, pero como les había dicho puedes utilizar quinoa en cualquiera de las sopas que regularmente preparas. Y así de esa manera vamos a terminar con el video del día de hoy, espero que esto les haya inspirado a utilizar un poquito más esa quinoa que a veces compramos, dejamos allí en la alacena y no sabemos qué hacer con ella. Así que acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar todas las recetas, les envío muchos besitos y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.